Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya, ya pa' Sevilla! ¡Tenés, traigo paellera! ¡Eso! ¡Eso! Y yo con el bañador, con el bañador y con la paellera. ¡El cocinero! No ve, ¿eh? Va a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vende regla, estamos llorando. Me cobró el tío la pañita, me cobró a 500 veces la pañita y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. ¡En el prestigio! ¡En el petrillense! ¡Y ya no trabajé más la cocina! ¡Ya aburrecí la cocina!